Entre Ríos. Buenas tardes a todos. Este público maravilloso que se ha congregado para ver esta gran fiesta. El agradecimiento a la señora Intendenta Irma Monjo por habernos invitado y hacernos partícipe de este acontecimiento realmente importante para la provincia de Entre Ríos. Decirle simplemente que todo el saludo que ya también se ha leído de nuestro señor Gobernador Gustavo Bordel, quien por una iniciativa venimos apoyando todo lo que es este tipo de fiestas populares y que queremos que Entre Ríos se destaque justamente por todo esto para ofrecer no solamente a nuestros pobladores sino a quienes nos visitan. A quienes nos visitan, bienvenidos a Entre Ríos. A la gente de San José, realmente felicitarlos por la ciudad que tiene y realmente por este comportamiento y por esta fiesta. Gracias y bueno, vamos a vivir lo que todos estamos esperando, el gran desfile de las colectividades. Los invitamos a revivir con nosotros la gesta de nuestros abuelos dando comienzo al desfile evocativo 2016 bajo el lema San José, primera colonia agrícola de Entre Ríos. Bien, Jorge y Roberto, ya aquí la ceremonia oficial de apertura de este desfile evocativo que ya está comenzando en el sector norte y algo que vuelve a esta fiesta son la presencia de Urquiza que ha estado, puedo ver desde aquí, que ha estado en fiestas anteriores pero en este caso ya viene montado a caballo y así que eso es lo que vamos a ver en un ratito nada más, cuando todo esto comience, lo que puedo divisar en la apertura de esta fiesta, ustedes. Óptica Frey, en Colón 12 de Olí, 364 de San José, Urquiza 1171. La estampa del general tan firme como elegante se hace presente en el pueblo con orgullo resonante. Suenan trompetas alegres, pasos y redoblantes. Es justo José de Urquiza un héroe más que importante. La estampa del general tan firme como elegante. 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 Dios salve a Entre Ríos, Dios salve a esta tierra. Les aseguro que yo a esto ya lo vi. Llegó tiempo, sí señor, la pucha que llegó tiempo. Todo esto era monte y un camino que salía desde el centro de Entre Ríos. Mucho tiempo llevó realizar estas tareas. ¿Cuánta tierra entregamos a gringos, criollos y nativos? Claro que hay problemas cuando un proyecto está visto. Pero no hay problemas cuando todos piensan lo mismo. Entregamos chapas, semillas y algún que otro novillo. Entre todos hicieron un pueblo casi perdido. Y un amigo, él supo escuchar mis sueños, Alejo Peiret, otro gringo. Y le puse San José por algún pensamiento divino. Ay, si supieran cristianos, cuánto tiempo invertido. Pero no se preocupen, queridos, si hay piedras en el camino. Solo es cuestión de esquivar los escombros y limpiar bien el camino. Y por último les digo, que San Miguel los proteja. Y desde mi pecho los saludo, hasta siempre, pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.